Pues vamos a entrar ya en materia, la corrupción e impunidad cobraron relevancia como factores que afectarían el crecimiento económico en los próximos seis meses, incluso más que la inflación. Esto lo dicen analistas consultados por el Banco de México. Vamos a platicar con Alexis Milo, analista económico y director general de la consultora Miranda Teleconomics. Pues ¿cómo estás Alexis? Buenas tardes. Hola Daniel, qué gusto saludarte. Te saluda también Rogelio Varela. Alexis, buenas tardes. Hola Rogelio, buenas tardes, gusto saludarlos. Oye, pues me llama mucho la atención que no son muy dados a incluir estos factores, estos elementos en sus análisis, pero la corrupción e impunidad de acuerdo con estos analistas que consulta Banco de México, pues se constituyen ya como un factor que pudiera afectar el crecimiento económico. Pues sí, mira, como tú bien dices, en otros periodos, en otras encuestas ha sido mucho más notorio el papel negativo que puede tener la inflación, el papel negativo que puede tener la incertidumbre, el papel negativo que pudieran tener las altas tasas de interés, tanto globales como en México. Pero pues en esta ocasión la opinión empresarial, hay que recordar que es una encuesta que se levanta entre empresarios de distintos ramos, la opinión empresarial se está desplazando hacia la corrupción. Yo creo, digo sin ser analista del tema de la corrupción o analista político, me atrevo a pensar que pues las últimas noticias que hemos tenido en este frente, que sobre todo se han aviado las fañas electorales, pues han puesto mucho más foco, el foco sobre estos temas de corrupción e impunidad, probablemente de lo que habíamos visto en los últimos años. Por supuesto, Alexis. En ese sentido, tú cómo has escuchado las propuestas de las dos candidatas que pues lideran las encuestas para la presidencia, que en alguna medida pues se han referido al tema de la corrupción. Pues mira, no ha habido realmente muchas propuestas. Creo que más bien el tema de la corrupción, por lo menos en el debate que todos vimos, que es lo más fresco que tenemos, realmente el tema de la corrupción fue mucho más de pues de tirarse entre las candidatas, ¿no? Por el asunto de la corrupción de ellas o de sus familias o de sus allegados, más que proponer pues algo concreto hacia el futuro. Creo que la única propuesta un poco más concreta pues la tiene Xochitl Galvez con este asunto de pues revivir este esquema del sistema nacional anticorrupción que se vio pues que se vio truncado, ¿no? Y que nunca ha llegado a ser una realidad. Pero te diría, Rogelio, y eso creo que es este, creo que da lástima ver pues que mucho del tema de la corrupción más que proponer medidas para que esto ya no se siga dando o bien proponer medidas de castigo a aquellos actores vinculados a temas de corrupción que de alguna manera podrían tener un impacto positivo hacia adelante siendo una cuestión pues un poco como de dar un escarmiento, ¿no? De poner un ejemplo, pues tampoco vimos mucho de eso, ¿no? Ahorita que Rogelio te pregunta sobre las plataformas de las candidatas punteras y particularmente la de Claudia Sheinbaum en materia de corrupción. ¿Qué opinas de esto que dijo la semana pasada de que le gustaría que Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, pues se mantuviera en el cargo? Digo, a propósito de niveles de inflación y de denuncias que se han hecho en este gobierno. Bueno, pues mira, Darío, yo creo que es una buena noticia dentro de lo que cabe porque el secretario Ramírez de la O ya lleva un tiempo en el cargo. Si bien para este año vemos que las finanzas públicas se han desequilibrado en los años anteriores en los cuales ya dirigía la Secretaría de Hacienda, pues las finanzas públicas mantuvieron cierto orden. No hay que olvidar que los mercados financieros, pues no les gustan las sorpresas, prefieren las caras conocidas, ¿no? Prefieren a la gente que ellos ya saben, ya han conocido, ya han tratado o cuyas opiniones ya conocen. Prefieren eso, digamos, a una sorpresa que puede acabar siendo buena, puede acabar siendo mala, pero que al fin y al cabo mete incertidumbre. En este sentido, y dado que al menos en los primeros años de su gestión vimos a un secretario Ramírez de la O, pues con cierto peso, digamos, en las decisiones más conservadoras y más responsables del punto de vista fiscal que te digo se rompió en este último año, pues creo que su gestión, pues dentro de todo ha sido o le ha dado cierta estabilidad. Yo por eso, como analista, yo lo veía como una buena noticia, a menos que, por supuesto, hubiera una propuesta de algún otro profesional de la economía que fuera conocido. Por ejemplo, también se ha mencionado el subsecretario Yorio como una posibilidad. Yo creo que ya son caras conocidas a estas alturas para los mercados, para los inversionistas, sobre todo extranjeros, y creo que mantenerlos ahí pudiera ser una buena idea dentro de lo que cabe, ¿no? Aunque vayan a heredar una papa caliente, una bomba de tiempo, por ejemplo, este tema de las finanzas públicas y ahora, sí viste, ¿no? Si estás viendo que ya está prácticamente aprobado esta reforma que le quitaría o que buscaría recuperar de las Afores que no se cobran algo así como 40 mil millones de pesos. Aún así, ¿son buenos candidatos para seguir al frente? Si se quedan con una papa caliente, pues fue la papa que ellos calentaron, ¿no? Entonces, pues creo que es hasta cierto punto, bueno, que de alguna manera alguien que ya conoce la estructura de las finanzas públicas, sabe los desequilibrios, saben en un momento dado dónde pudieran hacerse los rebalanceos de finanzas públicas, pues sean quienes se deben en esto, ¿no? Como te digo, probablemente no sería lo ideal, pero pues yo creo que dentro de las sorpresas que nos podríamos llevar con este tipo de designaciones, creo que no son malas noticias, ¿no? Y respecto a lo que mencionas, yo creo que es una pésima señal que el gobierno esté echando mano de estas pensiones que no se reclaman. Mira, 40 mil millones de pesos es menos del 1% de todo el dinero que hay ahorrado en pensiones. O sea, tampoco estamos hablando de un margen muy, no estamos hablando de un monto muy grande, estamos hablando de un monto relativamente pequeño que además, pues ustedes lo saben, tampoco va a solucionar grandes cosas en términos de las finanzas públicas, ¿no? Entonces creo que es una muy mala señal que el gobierno esté echando mano de este, pues digamos, de estos recursos mínimos, porque quiere decir que de alguna manera, pues las finanzas públicas están en una situación mucho más estrecha, probablemente de la que muchos anticipábamos para estas alturas del partido. Claro, Alexis. En ese sentido, y de manera muy breve, la posibilidad de que el déficit fiscal se ajuste en tres puntos del PIB, ¿lo ves factible el próximo año como están los precriterios de política económica? No, no lo veo factible, porque como tú sabes, Rogelio, mucho del gasto es en programas sociales que han sido, pues están en la Constitución, es decir, ningún gobierno que llegue, me refiero, aunque se quedara morena o llegara un gobierno de oposición, los va a poder quitar, ¿no? Y eso es un costo creciente. Vemos también, por ejemplo, que una parte muy importante son las pensiones, lo que el gobierno gasta en las pensiones de trabajadores del sector público. Una parte importante está fuera del control del gobierno porque es el costo financiero. Y todos hemos visto en los últimos días que la expectativa es que las tasas de interés en todo el mundo, incluyendo México, se queden más altas por más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y dado que la inversión en infraestructura, el gasto público en muchos renglones como salud, educación, etc., ya está en los huesos, pues tampoco veo que haya mucho de dónde cortar, Rogelio, y con un año de menor crecimiento como el que se espera que sea este y el próximo, por la desaceleración en Estados Unidos, debería ser muy difícil hacer ese recorte de 3% que implica regresar a las finanzas públicas a una trayectoria sostenible. Alexis Milo, analista económico, director general de la consultora Miranda Teleconomics. Como siempre, muchas gracias por permitirnos platicar contigo. Gracias a ustedes, Darío Rogelio. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias.